Muy buenas madridistas y amantes del fútbol Hay un ambiente, un panorama que no me gusta absolutamente nada Vamos a ver, está claro que Mbappé pues ha llegado al Real Madrid y no está dando los resultados que se esperan de él También os digo, la temporada todavía no ha terminado Lo digo más que nada porque entiendo los cabreos, entiendo que se le exija más al jugador porque no ha venido para vernoslas venir sino que ha venido para que cumpla desde el minuto uno ¿Por qué? Porque son muchos años de espera un culebrón de narices y claro, ahora encima tenemos que esperar a que esté pues, a que esté en forma o a que esté bien para que empiece a dar resultados Mira, yo entiendo, yo entiendo que haya poca paciencia con Mbappé y que eso encima se sume el hecho de que el Madrid esté muy mal ¿Vale? Ha habido varios factores de que Mbappé no rinde y para colmo encima del Madrid en general está muy mal Pero se está yendo esto de madre ¿Por qué? Porque qué casualidad de que Mbappé ahora que está en el Real Madrid lo critica todo el mundo Ahora es lo peor Ahora es el peor jugador que hay El mayor fracaso Los medios atacando a Man Salva Es como cuando le dan por un jugador por ser jugador del Real Madrid Como por ejemplo lo que sufre Vinicius desde que está en el Madrid Pues Mbappé, antes de su llegada al Madrid todo el mundo es el mejor del mundo Ahora que está en el Madrid Es un jugador, es malísimo Es un jugador, es un fraude Es una estafa ¿Cómo cambian las cosas cuando eres jugador del Real Madrid? Esto es para que veáis Cuando eres jugador del Madrid Van a portilla de huello Van a portilla de huello Y yo entiendo que en el madridismo Pues haya enfado Haya enfado, haya exigencia Y que la gente pues está un poco harta con este tema Pero macho Se está yendo un poco de narices Yo estoy viendo a gente decir Que Florentino Pérez También es una estafa Que la culpa la tiene Florentino Por haber fichado a Mbappé Y que ya debería irse Florentino como presidente No se puede cambiar de la noche a la mañana De mucha gente que antes amaba o idolatraba a Florentino A pasar al otro extremo Cuando viene un momento de dificultad Y un momento donde no están saliendo las cosas Que entiendo que haya enfado Pero de ahí a decir ya que Florentino se tiene que ir Que Florentino es una estafa Por haber traído a Mbappé Habría que echar a Florentino Vamos a ver que estamos hablando De que Florentino pues es historia del Madrid Donde ha ganado pues más Champions que nadie E incluso ganando la última Champions No entiendo cómo se puede pasar de un extremo al otro En tan poco tiempo Macho Que sí, que está claro que hay enfado Que está claro que hay poca paciencia ya Porque llevamos una rachita Desde que ha comenzado la temporada lamentable Pero vamos Qué culpa tendrá Florentino Qué culpa tendrá Florentino De que el equipo esté mal Porque ha El Florentino ha Hecho y realizado Un equipazo Un equipazo Hace poco Teníamos la mejor plantilla Ahora todos son muy malos No No Esto es la dinámica negativa Que tiene el Madrid Es la dinámica negativa Que tiene el Madrid Que no jugamos a nada Y que el entrenador tiene que motivar Y hacer algo al respecto con este equipo Florentino ha armado un equipazo Que se podría fichar más en la defensa O alguien en el medio campo que cree más juego Vale No, pero es que Florentino ha traído Mbappé Y debería haber fichado a Haaland Que es un mueve más necesario Bueno, hasta ahí todos podemos estar de acuerdo Pero no se ha traído Un cojo Se ha traído Mbappé A pesar de que puede ser contradictorio Porque no hacía falta Porque se puede estorbar con Vinicius y compañía Florentino te ha traído un equipazo Y no os confundáis El Madrid sí ha fichado un nueve Y es Endri Felipe ¿Qué es lo que sucede? Que si el entrenador no pone a Endri O jugadores como Guller ¿De qué sirve tener una plantilla tan buena Si no sacas provecho de ella? Y está claro que Ancelotti no está dando con la tecla Con este equipo Pero estoy viendo un extremo de críticas masivas a Florentino Todo esto es un hervidero Este es muy malo A Florentino hay que echarlo Todo es una estafa Mbappé es otra estafa Paciencia Paciencia porque el antimadridismo se está alimentando de todo esto Yo entiendo que haya que ser autocríticos y críticas Y nivel de exigencia como es normal Porque tampoco vamos a aplaudirlo Pero se están llegando ya a unos niveles enfermizos Ahora Mbappé repudiado en Francia Que no va con Francia porque se lo han cargado Se comenta que es porque Mbappé Ha hablado con él Y se quiere centrar en el Madrid La gente criticando lo de Borrón De que se lo han cargado De que ya no confían en él De que cuidado que no va a ir más con Francia Como hicieron con Benzema De verdad Cada día es un caos absoluto De críticas masivas Negativas Hacia Mbappé Están aprovechando Que el Madrid está mal Para intentar hundir al Madrid Por todos los costados Y no nos damos ni cuenta Esto es para que veáis la diferencia A como ha estado el Barça Los últimos años Que ha estado haciendo el ridículo En Champions En Europa League En Liga Haciendo ridículos históricos Y no he visto No he visto el nivel de ataque Que se está haciendo Contra el Real Madrid Lo del Barça Era un cuento de niños O sea El Barça que ha estado Mal Mal Pero de verdad No se le ha ido A degüello Tanto Como se lo está haciendo Al Madrid Por este comienzo de temporada Por este comienzo de temporada Criticar a Mbappé La culpa de todo La tiene Florentino Hay que echarlo El Madrid Ya son todos muy malos Habrá que vender a jugadores Los medios Que nunca han dado la cara Por Guller Y por Hendrik Ahora se utilizan A Guller y a Hendrik Para atacar Al Madrid Todo Todo un descontrol Que se ve de lejos Que estaban aprovechando La más mínima La más mínima Para ir a degüello Por este Real Madrid Para intentar desestabilizar En el momento Donde peor estén Vamos a triturarles Y vuelvo a repetir Que entiendo Las críticas Y la autocrítica Del madridismo Pero no se puede pasar De un extremo al otro Que ahora Florentino Pérez No es presidente Que él tiene toda la culpa De haberse traído a Mbappé Y él mismo Se ha cargado al equipo Macho De verdad Vamos a ver Que a lo mejor Mbappé no era El fichaje más idóneo Vale Vale Así estamos de acuerdo Pero vamos a ver Que culpa tiene él De que Mbappé Pues no esté rindiendo bien O de que haya fallado Las que haya fallado De todas maneras Ya veremos Como va evolucionando La cosa Pero no vamos a hacer Ya cruz Y punto Hay que ser críticos Pero No vamos ya A dar por muerto A este Real Madrid Porque Yo de verdad No he visto tantas críticas A Mbappé Como ahora Que es jugador Del Real Madrid Es exagerado De verdad Es Y puedo entender Ciertas partes Pero lo que no entiendo Es Como se nota Como se nota Que querían ver caer O quieren ver caer A este Real Madrid En fin Tenéis la caja de comentarios Para expresaros Y por supuesto Gente que yo os leeré Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Chao